Hola, muy buenas noches. Hola, Tommy. ¿Cómo andamos? Hola, chicos. Bienvenidos. Esto es Siempre Show. Hoy tenemos un programón porque vamos a hablar de la separación del año. Decimos que ya es la separación del año, la de Sabrina Rojas y la de Luciano Castro. Hoy habló Sabrina, se la notó muy tranquila. No sé cómo la viste vos, Tommy. Para mí estaba como bastante estudiado lo que tenía que decir. Y relativizó, ¿ustedes piensan que quiso carmar un poquito las aguas? Porque lo cierto es que el fantasma de la violencia de género, el fantasma del destrato, del maltrato, de la humillación, de la violencia en sí, ha circundado un poco el ocaso de esta pareja, la culminación de esta pareja, desde el momento en el cual se presuntamente hackea, alguien hackea enigmáticamente la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas. Pero como bien dice Noe, evidentemente hubo un guión muy bien escrito, muy premeditado, muy perjeñado. Charlado también con Luciano. A ver, en un ratito vamos a repasar, ¿no es cierto?, todo lo que supuestamente escribió un hacker. Hoy Sabrina lo volvió a decir, volvió a decir que había sido víctima de un hacker y que por eso también Luciano había cerrado su cuenta. Lo cierto es que, bueno, vamos a estar hablando de esta separación porque nos tiene a todos, ¿no es cierto?, ahí pendientes. Entonces vamos a analizar si realmente puede pasar o no que una cuenta se hackee y se tenga que recuperar en tan poco tiempo. Raro. Es raro. En principio no suele pasar con ningún famoso. Hoy escuchaba, por ejemplo, Mika Biciconte que decía, a mí me hackearon y tardé creo que un día y medio. Sí. Flor Viña la hackearon, perdió todos los seguidores de Twitter, le quedó un cero, estaba desesperada. Le llevó más de un día. Sí, es raro. Le llevó a Barbie Simmons también, hubo varias famosas. Y encima el texto que escribió supuestamente el hacker era como muy profundo, muy de corazón, como que cada palabra estaba muy pensada. Otra de las cosas que le decía hoy Jorge Real en la entrevista que dio Sabrina a intrusos, le decía que, a ver, lo que se había hablado un poco también en las redes, ¿no? Que el texto que había escrito el hacker, entre comillas, era muy similar la forma de escribir y de hablar a la que tenía Sabrina. O sea, parecía muy real. La realidad es que, a ver, si Sabrina lo escribió es algo muy fuerte porque sus acusaciones fueron graves. Ahora en un ratito vamos a repasar qué fue lo que salió de esa cuenta de Instagram. Pero si no lo escribió, bueno, es un hacker que realmente estuvo muy acertado. Sí, y tuvo un ojo clínico porque después se separaron y ya estaban mal de antes. Claro, mucha puntería. Sí, como ayer tuiteó Ángel, ¿no? Fue como demasiada la puntería. Ahora, recién Noe marcaba algo que evidentemente a todos nos hizo un poquito de ruido. Tiene que ver con esta locución, con este mensaje que Sabrina aquí hizo. Hay un dato que no es menor. Ella llamó a Jorge Real y le pidió, por favor, un espacio en su programa. Por ende, había un hilo conector, había una intención de dejar en claro a alguien. Había una construcción del mensaje que hoy Sabrina quiso dar. Pero si les parece, voy a hablar. Sí, vamos a verlo porque queremos escucharla, ¿no es cierto? Sabrina habló con Jorge Real, habló en intrusos, contó su versión de los hechos y la compartimos con ustedes. Estábamos en casa y Luciano me dijo, mirá, ¿te llamaron de intrusos? Le digo, no. Y me dice, no, porque está Jorge preguntándome que van a hablar de nuestra crisis y separación. ¿Qué le digo? Y no sé, gordo, ¿qué se hace yo, viste? Y si no contestamos, hacemos como un halo de misterio, que, viste, y una fantasía que es una bola tremenda, difícil de parar. Si decimos, estamos juntos, estamos mintiendo. Y si decimos que estamos separados, uy, con lo del hacker van a empezar a decir. Y en un momento dijimos, pero pará, ¿por qué nosotros tenemos que mentir? Si no le damos nada a nadie, no hicimos nada malo. ¿Por qué? O sea, es como si no sumarse a esa bola. No, sí, contale que estamos separados. Y ahí te escribió. Y bueno, después hablamos nosotros. Pero no, no es que dijimos ayer, ayer justo era el cumpleaños de mi hijo. Fue así, a ver, de todas las personas que nos mandaron mensaje, ninguno nos preguntó puntualmente, ¿están separados? Claro, es por eso. Le dijimos cortar la pelota, viste, es como frenar, frenar la pelota. Por eso yo, a ver, me sorprendió y todo. Es verdad que fui directo, pero fui directo, la verdad, sin esperar una respuesta. Debo reconocer eso, incluso en el chat se ve que yo... Es que casi, casi no la tenés. Bueno, mira vos. Pero dijimos, se va a armar más lío. Sí, es verdad. O sea... Dijimos, vamos con la verdad. Si nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, no le debemos nada a nadie. ¿Por qué? ¿Me entendés? Porque si no, también nosotros nos sumamos a esta cosa del posteo y de... O sea, ¿por qué yo no puedo decir que estoy separada? ¿Porque saquen conjeturas? No, no hay nada que sacar. Estamos separados. Estamos acá desde el 5 de diciembre, juntos, de vacaciones. Porque cuando tomamos la decisión de separarnos, teníamos todas las vacaciones montadas. Dijimos, ¿qué hacemos? Vas vos, después voy yo. No, vamos. Y está todo bien. Estamos viviendo bajo el mismo techo. Estamos todo el día juntos en la playa. Acá la gente te puede contar. Lo que no vas a ver es un mimo. Que tal vez antes de las fotos estábamos abrazados. Pero nuestra vida es totalmente normal de dos personas que se separan como pueden. ¿En algún momento de esta relación tuvo un ataque? Porque viste que hay una imagen de él que es un chico que explota. No, el señor es muy malhumorado. Lo sabemos todos. Pero debería ser violento es otra cosa. ¿Me entendés? O sea, es otra cosa. No sé, vos podés hablar con mis hijos. Con todo vos te vas a dar cuenta en el ambiente que se criaron mis hijos. No, seguro. Pero a ver. Es otra cosa. Sí, Luciano es intenso, es malhumorado, es rompehuevos. Te puedo enumerar un par de cosas por las que ya estamos decidiendo cada uno su camino. Pero es la vida. No es nada que no te pase a vos o te pase a vos o no sé más. Perdón. Perdón. Volviendo a ese tema. Yo soy perfecta. Al tema. ¿Vos planteaste la separación? La dice. Mirá, yo siempre digo. Yo, Luciano, no sé, una vez por mes lo echó de casa. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es como, a ver, sí, mil veces. Se le dijo, esto se termina acá y otras veces fue él. Hasta que un día nos miramos y dijimos, para ahí, si lo terminamos de verdad y dejamos de hacer la amenaza. Viste que siempre uno, no, yo, acá, no entras más. Pero hubo una gota que rebalzó el vaso, una pelea, una discusión. No, hubo, sí, hubo hostío. ¿Sabes qué pensaba? Y dejo la pregunta abierta a vos, no, y al resto de los chicos. ¿Cuál es la primera sensación con la que se conectan cuando ven este compenio, este resumen de lo que dijo esta tarde Sabrina? A mí me da la impresión, o sea, la verdad lo naturalizó muchísimo, ¿no? Y cuando uno la escucha, escucha después de una pareja de tantos años y ellos que siempre se los ha visto en fotos y eventos y con los hijos y compartiendo y demás, que hayan llegado a esta situación, no es a la primera pareja que le pasa. Y me parece que lo que hizo Sabrina bien fue explicarlo de esa misma manera, ¿viste? No hacer un circo, no hacer un escándalo, sino decir, bueno, a ver, es hastío, hasta acá llegamos, lo echaba todos los meses, dormíamos en cuartos separados, o sea, tiene como una relación con lo que venía diciendo. Lo que pasa es que, bueno, no es creíble, en mi caso, no sé qué le crees, no es creíble la parte del hacker. Entonces ahí hay como un doble discurso. Ella y él no iban a salir a hablar, pero como se da todo esto en el contexto de esa publicación en su Instagram de que él es violento, de que es un drogadicto lo que puso en Instagram, era muy fuerte. Lo que acordaron a la noche es hablar y decir esto, que es la verdad que dijo Sabrina Rojas, para limpiar la imagen que quedaba, porque era todo muy confuso si él se callaba, si ella se callaba. Él ahora está acá en Buenos Aires, que viajó precisamente con su hijo mayor y va a volver dentro de una semana. Ya viajó porque hoy Sabrina dijo que viajaba mañana, pero no, ya viajó. Sí, sí, viajaba ahora a la noche. Por temas de trabajo. Exactamente, por una publicidad y iba a estar acá unos días y después vuelve a Mar del Plata, pero siguen en esta situación de separación. Lo que ella había dicho hoy es que él pensaba viajar unos días antes, volver unos días antes, pero bueno, ante todo esto, imagínate, periodistas en la carpa, en Mar del Plata, ellos están de vacaciones con los chicos, no es cómodo también, es entendible. Sí, por supuesto. Hay algo que me parece que manifiesta Nay, que me parece que es claro, porque Noe hablaba de la naturalización, relativizaron el tema, trataron de calmar un poco las aguas, lo llevaron al llano para que la gente se identifique, no sería la primera vez que una pareja se separa en esos términos, el relativo es algo normal, es un detonante, la rutina es un desencadenante de una separación. Ahora, eso va absolutamente reñido con lo que recién contaban ahí, con el acuerdo, con el contrato, cuando alguien pauta o pacta con una persona, transmitir un mensaje, elaborar, pergeniar, construir un mensaje para limpiar la imagen de alguien, eso va reñido con lo que recién contaba Noe, con esta cosa de naturalizar y contar la verdad. Digo, me parece que son dos cosas que van por veredas opuestas. Es verdad lo que decís, Tomi, porque ¿por qué calmar las aguas? ¿Qué estaría pasando para que ella salga, como decís vos también, Noe, que lo naturalizó tanto? Algo tapan, chicos, algo pasó. Exactamente, sí. Ahora en un ratito vamos a hablar con un especialista en informática que nos va a decir la posta. A ver, ¿se puede recuperar una cuenta tan rápido? ¿Cómo es este hackeo, entre comillas? ¿O no se puede? Se lo vamos a preguntar directamente a él, que es la persona que sabe. Te digo que es el que más sabe de redes y del tema de hackeo y internet. Es clave saber eso para también nosotros saber en qué contexto nos paramos, ¿no? Porque uno la escucha a ella, parece como muy naif toda la separación. Exacto, esa es la palabra. Pero a ver, también es súper entendible que ante un enojo por descubrir una infidelidad y demás, pueda haberse despachado con esa catarata de mensajes y después arrepentido inmediatamente, ¿viste? Ella, en un momento de la nota, hoy a la tarde en Intrusos, dice que de parte de ella no van a haber ningún tercero en Discordia, pero por Luciano Castro no pone las manos en el fuego. Y hubo rumores. Y hay rumores allegados a la pareja, dicen que ella se enteró de una infidelidad, que a lo largo de estos años han tenido algunas discusiones, crisis, esto no es reciente. Ella dijo hoy que no se enteró de ninguna. Ella dijo precisamente que no hay terceros en Discordia, pero que si aparece alguien en el futuro, de parte de ella no va a haber nadie, de parte de Luciano no sé. Por eso dejo la pregunta abierta, Belu. Ella da este móvil para apagar esta serie de rumores, versiones, presunciones, especulaciones. Da este móvil para cuidar a Luciano. O da este móvil para contar la verdad. Para limpiar la imagen que quedaba después de esa publicación en Instagram. Yo hay algo que tampoco entiendo a ver qué opinan ustedes. Ella también decía hoy en el móvil con intrusos, perdón, sin el móvil, que están separados hace aproximadamente dos meses. Entonces, en ese transcurso que ellos organizan sus vacaciones, si estás separada, ¿por qué te vas a Mar del Plata? Porque tenés una casa ya... Sí, pero eso es sorprendible. Son chicos, son chicos. Por la imagen que quieren darme a los chicos, ella lo dijo, que va a ser difícil para la más grande ver... Cuando vuelvan a Buenos Aires, ellos van a planificar la mudanza, no van a vivir en el mismo lugar. Son dos personas que se quieren. Entonces, están preparando los hijos, ya estaba planificada esta visita en Mar del Plata, estas vacaciones. Lo hacen por los chicos. Chicos, otro dato sugerente. Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? No, no, que yo me la encontré a ella en Mar del Plata, hace un mes, con mi papá en un shopping. Ella estaba con los dos nenes y con una amiga, ella charlando un montón. Me llamó la atención porque sabía que él estaba también... Mis primos lo vieron en la playa, me llamó la atención verla sola. Estaba sola con los hijos y una amiga. Claro, ella fue a principios de diciembre, dice que fue el 4 de diciembre aproximadamente. Ellos van todos los años ayer, 10 años. Y se quedaban, tenían planificado hasta fines de febrero. Y ahora, a partir de todo esto, depende cómo estén ellos, si hay muchos móviles cuando vayan a la playa, se van a volver antes. Chicos, te lo pregunto también a vos, Noe, un dato que me parece que es absolutamente sugestivo. ¿Por cuántas personas está conformada una pareja? Por dos. Por dos, en este caso, Sabrina y Luciano. ¿Quién quedó espolvoreado? ¿Quién quedó salpicado? ¿Quién quedó mancillado por el presunto hackeo de los dos? ¿Quién quedó? Luciano. ¿Quién habló hoy? Sabrina. Sí, sí, va por ese lado, chicos. Va por ese lado. Es limpiar la imagen. O sea, vos coincidís, Martín, que lo que quiso hacer hoy Sabrina es limpiar la imagen de Luciano. Sí, aparte, chicos, no había ningún rencor de Sabrina de perder la familia, de que la pareja se rompe, de que la mesa se va a uno, de que estamos separados. Era todo el tiempo cubriendo lo otro, explicar el tema del hackeo. Diciendo que él es un buen tipo, que habla más allá de que sea el padre de sus hijos, que es un buen tipo. Que sabemos que es buen hombre, que es querido. Es nada de eso, ni drogadicto, ni lo que se publicó. Sí, 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 desmintiendo lo que alguien publicó en su cuenta. Y lo de Tommy de vuelta, que ella pide el espacio, que ella quería hablar. Claro, ella quería como poner paños fríos en esta situación. Vamos a escuchar la segunda parte de Sabrina, porque fue bastante extensa la nota. Hemos seleccionado los mejores momentos, y esta es la segunda parte, la compartimos con ustedes. Telosa, lo lógico, cuidé lo mío. Ahora, ser una enferma, seguirlo, este, mandame la ubicación. No, eso no. ¿El gordo, el gordo, el gordo se portó bien todos los años? Yo, no te lo puedo, eso te lo tendría que responder él. Él me va a decir que sí. De los cuernos, todos han metido los cuernos, todos hemos metido los cuernos en nuestras vidas, y eso realmente no es lo grave para un proyecto de vida. Así es una, sí, puede ser. Ya hizo, ¿vos te enteraste de alguna? Yo la verdad que hemos, no, no, concreto no, viste que a veces te llega la cosita, pero concreto no, y hay veces que uno, no sé, prefiere creer y decir, ok, te creo a vos y ya está. ¿Cómo te llega la cosita? ¿Por dónde te llega? ¿Quién te lo cuenta? ¿Quién te ha dicho algo de Luciano? No, más que llegarme, que alguien me diga, che, mirá, es la cosa que uno percibe, que tal vez cuando investigas, esa no era nada, o cuando investigas, decís, no, prefiero no saber. ¿Y compañeras de Luciano? La vida misma. No, a ver, siempre me mata, porque cuando hablan de algún romance entre Luciano, hay productoras, hay maquilladoras, estás rodeado de mujeres, no solo las actrices, a veces al revés, las actrices y los actores no se quieren ni ver, a veces. Pero pará, está bueno esto que estás diciendo, o sea, más de una vez tuviste que sentarte con él. Ya me estoy yendo a la mierda. está bien, estamos liberados, hablemos, escúchame, o sea que más de una vez te tuviste que sentar con él. Cualquier cosa, dispárenme. No, quedate tranquilo, quedate tranquilo, quedate tranquila, escúchame, digo, o sea que más, ¿alguna vez te tuviste que sentar con él a pedirle explicación, a decirle, contame esto? Y por lo que veo, no siempre con otras actrices como todo el mundo cree. Claro. O sea, había segundo nivel, por alguna manera. Nosotros en nueve años pasamos por todo. Por escucharme una cosa, ¿qué es este mensaje? Claro. ¿Quién era que no la tenía? O sea, hemos pasado por todo, hijos, somos una pareja normal. Y a veces me sincero tanto que me perjudico, porque yo debería ahora ponerme un chip de, no, no, nada que ver, somos normales. Bueno, pero esto es lo que nos hace. Es la vida, como también. Bueno, pero esto nos hizo queribles, porque otra cosa que te quiero contar también, es que mucha gente, desde ayer, me pasó a mí, hicimos un par de vivos en Instagram, y toda, mucha gente diciendo, que apuesten a ustedes, que vuelvan, que los quieren. Hay también esta sinceridad que tienen los dos. También construyó esa imagen que tenemos de ustedes. Sabrina. Sí, ¿qué es lo que somos? O sea, es como yo te digo, ya tal vez debería ponerme el chip de, no, sí, somos felices, está todo bien, o sea, es la vida, ¿qué te voy a caretear? O sea, aparte yo de verdad, Jorge, yo no le debo nada a nadie, no le debo ninguna favor a nadie, no tengo nada que esconder, no, nada. Por eso también cuando dijimos, ¿por qué no vamos a decir que estamos separados? Por un posteo de mierda que hizo vaya a saber quién, si nosotros no le demos nada a nadie, ¿qué tenemos que hacernos los misteriosos para que no se arme lío? Bien, sería una persona que puede desaznarnos en muchas cuestiones tecnológicas, es Gustavo Talabán, periodista especializado en nuevas tecnologías, especialmente en redes sociales, palabra más que autorizada, Noé. Sí, Gustavo, básicamente lo que queremos saber es si es posible o no hackear una cuenta de Instagram, así de esta manera, y recuperarla inmediatamente, ¿es algo que se puede hacer? No, ya te digo que no, o sea, ojo, vamos a dividir la pregunta en dos partes, ¿es posible hackear una cuenta? Sí. Y es posible hackear una cuenta porque va de acuerdo a una contraseña más o menos fuerte, o sea, una contraseña que por ahí tenga números nada más, un número, un par de letras y que por ahí sea adivinable, se puede hackear, ese es un punto, ¿se puede recuperar en cuestión de horas? No. ¿Cómo funciona? Porque para entender un poco, ¿cómo funciona el proceso de hackeo? ¿Cómo es? O sea, uno tiene, o sea, hay varias maneras, me imagino, uno puede adivinar la contraseña de la persona que quiere hackear, o hay algún programa especial, algoritmo. Hay algunas herramientas, digamos, que utilizan los hackers, hackers no éticos porque... ¿Pero es algo sencillo de hacer, Gustavo? No, no es fácil de hacer. O sea, tiene que hacerlo una persona que... Tiene que tener conocimientos, evidentemente. ¿y cuánto puede demorar? ¿Cuánto es lo mínimo que puede demorar? ¿No recuperar una cuenta hackeada? Un día por lo menos, te diría. ¿Por qué? Si no más tiempo, porque efectivamente la red social que fue hackeada, Instagram, Twitter, Facebook, la que fuere, tiene que chequear efectivamente que el que quiere, quiere recuperar el control de esa cuenta, es la persona que efectivamente... Es el mismo usuario. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es ese procedimiento? Hay mecanismos en los cuales te piden saber los últimos posteos, conocer gente que conoces, gente que tienes entre tus contactos. Claro. Una foto tuya con tu documento, te piden o con tu pasaporte. Ojo, si la cuenta está verificada, en el caso de ellos que son famosos, tengo entendido que es más fácil. Pero igual te requieren esas cosas porque justamente las cuentas verificadas se suponen que son de personas que son interesantes y públicas para alguien que hackea. Entonces te van a pedir sí o sí una foto con tu documento, tu pasaporte. Eso, perdón, ¿quién lo pide? La gente de Instagram. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es Instagram? Las redes sociales. ¿Instagram tiene oficinas en Argentina? No, no necesariamente. ¿O no necesariamente? ¿Uno tiene que llamar por teléfono? ¿Cómo se procede? Uno va a la parte de ayuda de Instagram y dice que no tiene acceso a su cuenta en este momento y bueno, tiene que comenzar los mecanismos de recuperación de esa cuenta. Ella no está verificada. Tengo entendido que cuando es así es más difícil obtener la veracidad de que la persona es la que dice. Las cuentas verificadas y no verificadas no distan demasiado en el tema de la autenticación para recuperar la cuenta. Gustavo. La verificación más que nada, el tilde de ok, el tilde de listo azul, es para que la gente sepa que efectivamente esa persona es quien dice ser. Gustavo, ella dice que en el transcurso de la madrugada, ella estaba durmiendo, que supuestamente ya no fue, mucha gente la empieza a llamar. Entonces cuando se da cuenta de todo esto, llama a un hacker amigo que en cuestión de horas. Un tal Luciano, un tal Luciano, en cuestión de horas solucionó el tema. ¿Es posible? Yo te diría que no. Yo te diría que no porque es un mecanismo complicado porque la persona que recupera una cuenta tiene que decir fehacientemente que es quien... O sea, no es que un hacker te hackea y un hacker amigo te lo devuelve. No funciona así. decididamente no funciona así. O sea, evidentemente, vamos a escucharla igual, vamos a escucharla a Sabrina porque ella habló del hackeo hoy también en la entrevista, contó, vamos a ver qué explicaciones dio y ahí vos nos ayudás a ver si miente o dice la verdad. A ver. ¿Qué pasó con ese hackeo o como lo quieras llamar vos? Porque hay muchas dudas, Sabrina. ¿Qué pasó ese día? ¿De verdad fue un hackeo o pasó algo que te llevó a subir eso? Mirá, la noche esa, porque también escuché, nosotros igual hacemos mucha playa, entonces no, no tenemos la posibilidad de ver los programas, así que tal vez lo que rescatamos es en redes sociales los encabezados y esas cosas. Sé que se dijo que esa noche discutimos y yo me fui de casa. Yo esa noche estaba acostada con mis dos hijos mirando lo que pasó ayer, no sé qué es esa película de Las Vegas. ¿Qué pasó? Sí. Que lo estaban dando en Canal 10. Me había quedado dormida, que lo estaba viendo porque como fui a Las Vegas, viste cuando ves un lugar que conociste, me estaba quedando dormida, ya estaba casi dormida, Luciano en el otro cuarto, porque imagínate que en pareja dormimos en cuartos separados, separados más aún. Luciano en el otro cuarto y me empieza a sonar el teléfono, ¿estás bien? ¿Estás bien? Viste como primero le di bola porque, y después te está, y ahí cuando miré dije, ¿qué es esto? Era una locura lo despierto, Luciano no entendía nada, pobre, no entendía nada, de hecho hasta nos asustamos, y tenemos, porque fue, viste, uno en Instagram también tiene conversaciones que no tenés ganas de que se, viste cuando empezás a pensar en, o sea, en lo que tenés, ¿no? En lo que pusieron. Y tenemos un pibe que se llama Luciano también, que lo llamamos, le mandamos un mensaje, no nos contestó, en siete minutos ya lo estábamos llamando, y el tema, nos solucionó el tema, o sea, no te doy el apellido del pibe porque no sé si quiere que lo diga. No, está bien, no importa. Nos solucionó el hackeo, yo más de eso no te puedo decir. De nadie cercano, digamos, ¿no sospechas de nadie o sí? ¿Sabes que en un momento, barajamos eso? Pero dijimos, alguien cercano que tiene que ser pro para hackearnos, ¿entendés? Después, qué sé yo, uno tiene estas cosas, Luciano no sabe usar bien Instagram, y ha abierto su Instagram en otro teléfono para subir tal cosa, pero es toda gente de confianza, en un momento lo pensamos, pero igual también el posteo era como muy obvio, porque justo desde lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo, abusos, ni una menos, y me pareció como hasta poco original. Desde la percepción periodística, digo, me da la sensación, todos recién mirábamos las explicaciones de Sabrina, da la sensación que no, no tendrá por qué mentir, que está hablando visceralmente. Fue muy sincera y creíble. Que es sincera. Parece sincera, parece creíble. No le creí nada a Martínez. Ahora, el camino paralelo. Estoy con Martínez. Es que perdón. Yo le creí. Y antes, acá no salió, pero también cuenta que le habían hackeado el Facebook antes, el de ella, el personal, que estaba en un lugar, y que yendo a la casa, rápidamente recupera la cuenta de Facebook. O sea, casi en minutos. Por eso te digo, independientemente de lo que todos nosotros podamos inferir, percibir desde afuera, que eso es muy subjetivo, es muy personal. Lo que plantea Gustavo, es otra cuestión, que es que desde el tecnicismo de las redes sociales, de la tecnología, y teniendo en cuenta el modo en el cual se manejan los hackers, esto es inviable. Ese es el tema. Ahí es donde colisionan ambas cuestiones. vos que la escuchaste recién, vos le crees o decís... No, no, yo sigo sin creerle, efectivamente, porque no es técnicamente, como decía recién Tommy, no es técnicamente posible. ¿Y qué pasa con lo que ella cuenta? Que es lo único que podría hacernos dudar, que con la poca experiencia que tengan ellos en la tecnología, tal vez a lo mejor hayan abierto su Instagram en un lugar público, o abierto en un teléfono de otra persona. Claro, pero ahí volvemos también a algo que decíamos al principio, eso no es un hackeo, sino que es tomar una cuenta y hacer algo, o sea, no sé, en una oficina también alguien se levanta, deja el Facebook abierto. que son las dos cuentas, la de ella y la de él. Claro, ¿por qué el hacker escribiría todo lo que escribió? Tengo amigas que le han hackeado y le suben videos, cosas... Hay otro detalle más. Cualquier dislate, pero algo tan relacionado, con algo tan personal de hija, Y justo en el momento de separación. Por eso, justo en este contexto, pero digo, hay otro detalle más, hoy ella reconoce que es ella quien le maneja el Instagram a Luciano, o sea, es la persona que sabe también las dos contraseñas, y los posteos estuvieron en las dos cuentas. Vamos a verlos, a ver qué fue lo que se publicó ese día, que creo que fue cerquita de las fiestas, ¿no? Sí, no recuerdo el día exacto, pero dice... Fue después de Navidad. Y a la medianoche. Por fin me voy a librar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré, callé, lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, por la gente que realmente te quiere, por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te admiran, entre comillas, pero al psicópata violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar. Los tres o los hijos, ¿no? Los tres hijos. Claro. El mayor que tiene una relación anterior, y Esperanza y Fausto, que son los hijos que tuvo con Luciano. El contenido del mensaje. Es muy duro. Es muy duro. Es terrible. Ahí sigue con el, mira cómo me pongo, también, en clara alusión, al lema del colectivo de actrices argentinas, de mira cómo nos ponemos. Ahora pregunto, digo, el tiempo es sabio, ¿no? Al final de cuentas, podrán resistir, archivo, digo, una mentira, así no se puede ocultar mucho tiempo. En algún momento, estas cosas afloran. Sí. Digo, el primer paso es la separación. Tal vez, en caso de que esta catarra, si este descargo haya sido real, ella esté necesitando elaborar o procesar, todo este estadio, digamos, insisto, de separación para después contarle al mundo entero lo que vivió. Pensar también. tendrá sus tiempos. Vamos, antes un segundito, a ver el último. A ver. El último posteo, que fue, por suerte tengo testigos, que eso también hoy se lo preguntaron, ¿no es cierto? Sobre los testigos, pero bueno, ella insiste con este tema del hackeo. Digo, una vez que está esta situación dada, ¿no es cierto? Que ella dice, bueno, fue así, me hackearon. ¿Se puede comprobar si realmente fue así o no? Digo, Instagram tiene, no sé, herramientas para darse cuenta si fue o no fue un hackeo. Sí, podría llegar a chequearse, pero obviamente eso forma parte del logaje personal de cada una de las cuentas. solo lo podría averiguar ella. Claro, solamente lo podría averiguar. ¿No? Un código IP. Por eso, pero aparte lo podría averiguar nada más que ella o también a pedido, ojo, también funciona en las redes el tema de los pedidos judiciales. Claro. O sea, un juez puede pedir la actividad de una cuenta o puede pedir que fue posteado, si algún posteo fue borrado y ese tipo de cosas. Son para casos muy específicos. Pero casos muy específicos. Tal cual. Hay algo que es real, que es que todos los especialistas, Gustavo a la cabeza, convergen en una misma hipótesis. Esa hipótesis asegura, categóricamente, que es imposible, imposible recuperar una cuenta en tan poco tiempo. Fíjate que ustedes hablaron de un caso, el de Mika Biciconto. Sí. El año pasado, fue el 18 de enero de 2018. Sí. Te digo porque justamente Mika, a través de una persona que conocemos, se comunicó conmigo y yo le di instrucciones y pudimos recuperarla, pero recién volvió a tener control de eso como 10 horas después. ¿Y ahí se recuperan los seguidores? Sí, sí, sí. O sea, la cuenta queda exactamente igual. La cuenta queda exactamente igual. Porque a Barbie Simmons, tengo entendido que le pasó que se la hackearon y no recuperó los seguidores. O sea, tuvo que hacer una cuenta nueva. Claro. Tal vez tuvo otro caso. No hubiera podido recuperarla porque no tenía suficiente data, suficiente información. Claro. Pero, por ejemplo, Instagram tiene unos códigos que en la parte, si uno va a la parte de configuración y privacidad, sí, sí. Hay unos códigos que son de a pares, que son números de seis dígitos, que uno conviene que esos códigos los guarde, los anote o bien tome una captura de pantalla para si pasa algo en mi cuenta, decir, tuve un problema con mi cuenta, con estos códigos ayudo a... A recuperarlo más rápido. Entonces, insisto con esto, Gustavo, es frecuente que pase que te hackeen una cuenta de Instagram porque, a ver, le pasó a Mica Biciconte, le pasó a Flor Viña, son chicas que son hiper seguidas por muchos fans. Exactamente, un hacker lo que busca es eso, que sea una persona pública y de la cual puedan sacar algo... Pero no es algo normal que suele suceder. No es que sea normal o anormal, sino que no es tan frecuente y no es fácil hacerlo. Porque mucha gente habla de eso. Me quedo con algo que te pregunta, Noe, que es interesante. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad un hacker querría justamente introducirse, meterse en la cuenta, por ejemplo, de Flor o de Mica que son referentes en redes sociales? ¿Por qué? ¿Para qué? En una parte Sabrina se refiere a eso y que fue el miedo que tuvo al principio, no tanto por el posteo ese, sino también por cosas que puede haber en los mensajes privados en los contenidos. Privadas de Instagram. Eso lo hace alguien por maldad. Creo que simplemente maldad. A una amiga le hicieron eso y le subieron videos que no eran de ella y se contactó con un montón de gente. Yo le pasé gente conocida y nadie pudo recuperarle la cuenta. Ahora, Estefi, vos que sos también un ícono en redes sociales, tienen miles y miles de seguidores, es impresionante la cantidad de gente que, no, de verdad, que te sigue, verardistas, verardistos, todos los chicos, de verdad, están muy copados con lo que vas subiendo. ¿Te pasó alguna vez? ¿Has vivido alguna experiencia rara de querer meterte en el teléfono o en tu computadora de escritorio, en tu celular y encontrar algo anómalo o algo raro? Sí, todo el tiempo me pasa y ya sé cuáles son los truquitos, por eso estoy muy atenta y lo cuento para que la gente sepa. Lo que pasa mucho cuando te quieren hackear la técnica que más se usa, te mandan un mail que dicen que es de Instagram, que Instagram quiere chequear, que seas vos, que pongas acá tu contraseña y tu correo. Entonces, por ahí vos estás distraído, lo ponés y es el hacker que ahí está averiguando tu contraseña porque no es Instagram pero por el mail parece que son. Claro, esa técnica se denomina phishing y justamente es tratar de tomar información. Pasa también con el tema del home banking que te mandan algo y te llevan a una página que es exactamente igual a la de tu banco con el mismo tipo de logueo y todo y te dicen pongas un número de documento, pongas un ping. No hay que poner nada, yo nunca respondo. Más que no poner nada, hay que desconfiar de los links. O sea, si a mí me mandan un link y me dicen tenés que entrar en el banco para cambiar tu contraseña, yo no hago clic ahí en el lugarcito azul y no vas a la aplicación del banco. www.bancopepito.com.ar Entro en el banco y ahí me explico. Última de Belú. ¿Qué otros indicios hay para darte cuenta que alguien te quiere hackear? No, siempre una de las cosas que comentaba ella tiene razón el hecho de que te lleguen ese tipo de correos y otra por ahí que te empiecen a aparecer notificaciones de algún intento de hackeo. Google muchas veces lo hace también con las cuentas de Gmail. Se intentó acceder desde, me ha pasado un par de veces de un lugar del oeste que yo no voy nunca, situado en tal lugar e intentaron entrar en tu cuenta. Sabrina hoy decía, perdón, un dato muy chiquito, Sabrina decía hoy que muchas veces le ha pasado también con notificaciones de la zona de Urlingham que muchas veces le llegan esas notificaciones. Puede ser también que... Sí, sí, más vale porque se identifica de dónde está entrando. Lo que pasa es que un hacker verdadero lo que haría es enmascarar su IP para no identificarse de dónde está está entrando. O sea que es una buena técnica, digamos. Cuando vos escribís algo que te arrepentís al rato, tranquilamente podés decir me hackearon que es incomprobable si te hackearon o no. No hay forma de saber. A poco cree mucho. Me hackearon y traigo otra que también es famosa. No, a ver, más allá de que esto sea real o no, digo, si uno el día de mañana quiere decir que lo hackearon como hace Luli Salazar por en cada dos minutos es incomprobable si es real o no. Ustedes mismos ven muchos casos también de me robaron unas fotos y no, que las entregué. Gran artilugio, un placer haberte tenido. Gracias, Gustavo. Los famosos no nos dan trego. En este caso, nuevamente, Fedeval en el blanco de la información. La que habló esta vez fue Steffi Zipolitakis. Dijo de todo contra Fedeval. Parece que tenía muchas cosas guardadas. Vamos a recordarlo, lo vemos con ustedes y después lo debatimos. Por lo menos a mí me bebía llorando de que esté con él, de que le atienda el teléfono, de que no lo deje solo, que es una persona muy sola. No tiene como una personalidad fuerte. A mí me daba pena porque me decía uy, mi mamá esto y mi papá el otro y yo estoy solo y qué hago. Es muy frágil, llora. Tenía el sello de frágil. Se había puesto el sello de frágil. Fragilidad. Claro. Esa temporada en Mar del Plata cuando me venía a buscar al camarín, me regalaba un montón de cosas, me hacían mucho la cabeza. Son personas que te hacen la cabeza, te la torturan en realidad porque a vos te dicen una cosa en persona y por atrás te crean todo un entorno, perdón por la palabra, pero escucháme una cosa, vos dijiste que... Estamos hablando no solo de una persona que tiene un trastorno de personalidad sino toda la familia. Toda la familia es cutre. La dieta del pollo y la papa. ¿Cuánto tiempo? No, no, él me samarriaba. No, él me samarriaba, venía a donde yo estaba parando en las torres de golf allá en Mar del Plata, tocaba timbre, bocina, todo lo de seguridad. ¿Cuántas manos tenías? La verdad lo rechazaban y no me pasaban la llamada porque vivía buscándome, iba directamente a donde sabía que yo paraba y yo vivía, creo que en un noveno piso, un octavo y escuchaba de ahí los gritos y los bocinazos. O sea que no sé cuál de las dos partes sí, si yo te estoy contando esta historia. No creo que... Yo este día... Pará, mirá lo que pasó, pará, te voy a contar algo ahora. ¿Por qué le seguía dando bonilla, nena? Yo en un momento... Porque le gustaba. Yo en un momento terminé internada, en la clínica Colón de Mar del Plata por el estrés que me hacía... Creo que lo recuerdan que en un momento en la temporada yo estuve internada. Sí, mi amor. Pero no fue porque... ¿Cómo no recordarlo si yo te veía en el medio, tú tan camoria? Estefi, cuando uno está en pareja es un 50%... Porque esta persona tóxica te intoxica. La verdad que lo llevé por muchos años con un malestar pero un nudo en la garganta. Hoy sí te lo puedo contar. Sí, me internaron por él pero porque tuviera tenido crisis. Sí, me volvió loca. Yo nunca me hizo las mil y unas. Sí, hoy te lo digo. De hecho, me insistió muchísimo después de que haya descubierto que salía con un montón de personas más, no con alguien más. con un montón de personas más. Y yo dije, nunca en la vida me va a pasar esto. Y me pasó. Y me pasó y lo viví y lo sufrí y lo padecí. Me llevó a obligar a ir de viaje a Nueva York porque yo le había descubierto lo de las pibas, lo de un montón de cosas. Ustedes se fueron juntas a Nueva York. Carmen, Febe, Vicky y vos. Cuatro éramos. Perfecto. Y allá nos esperaba Fer Castro. Viajamos en el avión, yo realmente estaba negada, no querían ir. Vicky me decía, dale, te lo vas a perder por una persona. Le dije, bueno, Vicky, no sé, yo sabés todo el daño que me hizo, la verdad no tengo ni ganas ni de verlo, ni de escucharlo, ni de tratarlo, ni de nada. Me dice, dale, venite, ¿cuándo vamos a viajar juntas? Así, bueno, conclusión, fui, me subí al avión hasta Miami. Nueve horas y media llorándome al lado. La mamá, ay, pero qué viaje de mierda vamos a tener. ¿Cómo puede ser? Escuchen esto. Por eso también me cansó por muchos lados este pibe. Llegamos allá a Miami, entramos a la casa de un amigo, está bárbaro, gracias, pero chicos, no quieren que vayamos nosotras dos a dormir a un hotel o a otro lugar. No, nos dejaron acostadas en un sillón así, las dos juntas y encima Federico se quería venir a pasar de sillón para dormir conmigo. Digo, pibe, no entendés que acá, no, o sea, yo vengo al viaje a disfrutarlo con mi hermana, no me sigas insistiendo, déjame tranquila. Éramos tres durmiendo en distintos sillones y no solo eso, pero cuando salíamos a comer, para que vean que es como, es una historia como, tiene muchos condimentos, porque no solamente soy yo la involucrada, sino que todo mi entorno vivió todo lo que padecí. Yo creo que tiene obsesión por mostrarse con mujeres, después me voy dando cuenta de la situación, ¿por qué? porque no quiere tener una sola, la persona, el hombre o el ser que necesita mostrarse con muchas mujeres es porque algo le está flaqueando adentro suyo y porque no quiere mostrarse la imagen que está mostrando. Tremendo el testimonio de Steffi. El chico lo defenestró. Lo defenestró. Ya había hablado ella en algún momento, pero nunca así, nunca tanto. Y fuerte también con Carmen, con la familia Val, tiene trastorno de la personalidad, le dice a Carmen, a Santiago, a Fede, a todos juntos y aparte cuenta que también Carmen fue como agresiva, no en violencia, pero que escupía por los camarines, en los pasillos. Fede Val ignoró en base a sus declaraciones, solo publicó que se levantó feliz, esto fue ayer y que aparentemente sus abogados están iniciando acciones legales contra este fin. Contra Sintia Fernández, todo. Terrible. Vamos al móvil, ¿no? Pero atención, sí, porque Nahuel Granja está ahí apostado en Villa Carlos Paz con Flor Marcasoli, quien ha sabido ser amiga y pareja de Fede Val. Hola, Nahuel, buenas noches, bienvenido a Sintre Show, aquí Noe, Tommy, todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo estás, Tommy? Noe, buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Candidí, lejos, está por comenzar la función en un ratito nada más al lado de la boletería, estamos con Flor Marcasoli, justamente que está escuchando todo lo que está saliendo al aire desde hace un ratito. Hola, Flor. Sí, hola, hola, Tommy, ¿cómo estás? Un placer, bien. Hola, Noe. Hola, Flor. Aquí estamos atónitos. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, mi amor. Estupefactos, mirá la palabra que uso, quedamos recién habiendo escuchado esta catarata de acusaciones que hizo Estefis y Politaquis. a priori, ¿qué lectura haces? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando la escuchás a Estefis diciendo todo lo que dijo? Ay, no, yo pensé que la nota era otra cosa más linda. Es un tema viejo y no tengo nada que opinar de esa persona. De verdad, he sido compañera, va, compañera, trabajamos en una obra juntas y no tengo buenos recuerdos de ella, así que prefiero no hablar. ¿Qué obra? Prefiero no hablar de esa persona. O sea, yo estaba como bailarina y tuve actitudes agresivas y prefiero no meterme en esto que no es un tema mío y los respetos porque están trabajando pero no me interesa, ya un tema del año y del pepino. Porque yo me acuerdo, yo creo que estaba cubriendo justo esa temporada en Mar del Plata, no tengo muy buena memoria, vos me ayudarás, pero recuerdo que cuando estaba todo este lío con Estefis vos estabas ahí, ¿no es cierto? Eras parte de la obra y compartías tiempo con ellos y demás. de Escandalosa. ¿Quién habla? Hola. No, no es hoy. Escandalosas, sí. Se escucha muy, muy bajo, o sea, en Escandalosa, sí, en el año 2012, más o menos, sí. Sí, 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 o sea que compartías con ellos, ¿no? A ver, te preguntamos a vos. Claro, sí, sí, porque hicimos. Te preguntamos a vos, Flor, porque básicamente sos una persona que ha estado con Fede, que lo conoce y últimamente, a ver, no se puede negar, Fede es el tema de la semana, ¿no es cierto? Se vino hablando de la temporada, hasta en lo poco que va de la temporada ha copado todas las noticias. Hay muchas chicas que lo están denunciando públicamente, lo están acusando. Entonces, por eso me parece que es atinado preguntarte a vos que compartiste con él para que nos digas si esto realmente es así o si hay una, no sé, una catarata de gente que lo quiere hacer quedar mal. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Mirá, primero te hablo de su ex, hace mil que no sé nada de él, yo estoy en pareja, quiero enfocar mi energía en mi trabajo, lo único que te puedo hablar es desde mi experiencia, a mí no me pasaron esas cosas. Nunca. yo no voy a desmentir o mentir cosas que, no sé, la otra gente es un tema de esta gente, no es ni mi tema, yo ni siquiera ya es algo ya hasta que ya se ha hablado y vuelve a salir, a reflotar. ¿Por qué pensás que vuelve a salir? A mí sinceramente no vi, no vi, no vi lo que ahora me estoy enterando por ustedes y la verdad que no, no sé qué decir, que siempre en el verano sabés que me cansa, que no hay otro tema para hablar que no sea de mi ex. Bueno, pero fíjate, a mí en lo personal me gustaría que me pregunten algo, dejame un segundito y te termino y me preguntás, estoy en una comedia súper divertida, nos está yendo súper bien, gracias a Dios, porque la verdad que para todos está complicado, entonces digo, me gustaría que vean mi progreso, que me rompí el lomo trabajando y no que me pregunten siempre los mismos temas, yo los respeto y los adoro porque lo conozco a los chicos, a los productores, pero la verdad que uno como que viste, basta, loco, ya pasó eso, no me interesa hablar y menos de esta chica. No, bueno, queremos hablar de todos los temas con vos, arrancamos con esto porque es uno de los temas del día, sabrás entender, esto es un programa de televisión, así funciona, Flor, no sé qué tanto vos estás metida en todo lo que es la cocina, es un programa de televisión pero suele pasar, lo sabés, has estado en el bailando, sabés que siempre se te va a vincular con Fede y que bueno, por eso te lo preguntamos, obviamente... No, siempre no, me parece que estás desinformada, o sea, creo que tendrías que informarte más y yo hace muchos años vengo preparándome, no siempre, o sea, si vas a estar en un programa al frente, deberías estar más informada, me parece, y decirme, no, siempre se te va a vincular, no, mi amor, porque yo me vengo rompiendo el lomo, hace siete años fui la novia, ya pasó el tiempo, seguí mi carrera, crecí, estuve en otras obras, siempre lo mismo, se informa a TLE o no sé, pero no sé, un poco más de vida, no me digas que siempre se me va a vincular con Federico, entonces, la verdad es como que deberías informarte, porque si me llaman para hacer una nota y me decís, te van a vincular siempre con él, la verdad que es un bajón lo que estás diciendo y no me dan ni ganas de hablar, bueno, lo que te estoy diciendo en principio, tengo que estar bien para ahora, para donde estoy trabajando que es para esta comedia y la verdad no tengo ganas de hablar ya de mi expareja, te puedo contestar, a ver, en principio nosotros estamos tratando me parece que no se me vincula siempre con mi expareja, es un tema viejo, ayornate mi amor, ayornate, bueno, en principio te estoy diciendo, estamos tratando de hacer una nota respetuosa con vos, veo que no es el mismo criterio el que estás usando, pero a ver, es algo que en todas las notas siempre se te ha preguntado, hemos hablado, está perfecto que no quieras hablar del tema, podés decirnos no quiero hablar más del tema y ok, damos vuelta a la página y hablamos de otra cosa, como ya he hablado, gracias, ya basta, pero tampoco me parece que vale la pena tanto enojo y la verdad, me parece que estás actuando de una manera que no está buena, también pasa algo, espera Flor, te conocemos y sabemos que trabajamos todos juntos, pero Flor, soy yo, sabes lo que pasa con, estás un poco nerviosa, pero está bien, yo entiendo que a ella le rompa un poco la paciencia que todo el tiempo los periodistas estemos recordándole lo que vivió hace mucho tiempo, la entiendo a Flor porque aparte Flor es una profesional, una virtuosa que se ha ganado un lugar, pero también hay alguna característica de Flor que le está demostrando en este móvil que es que es una mujer sincera y transparente, Flor te dice lo que piensa con lo que piensa, creo yo, creo yo, desde mi humilde lugar Flor, que tal vez matar al mensajero no es lo justo, pero insisto, apelamos esa sinceridad, esa transparencia que siempre has tenido, sos una mujer de carácter, una mujer con impronta y una mujer que no se calla nada, por eso acudimos a vos y por eso te lo preguntamos, cuando vos escuchás a Estefi diciendo esto de una persona que en su momento se vinculó con vos y que aparte vos ha sido muy buena compañera, yo recuerdo el momento en el cual Santiago Bal estuvo internado muy muy mal en la clínica del diagnóstico, quien estuvo estoicamente a Sol y Sombra con Fede fue Flor Marcasoli, entonces es palabra autorizada, por eso recurrimos a vos, Flor, verdaderamente es así. Ya sé, Tommy, yo por eso te digo respeto su trabajo, entiendo de los programas, ya hace bastante tiempo que vengo trabajando, si bien por ahí se me hizo conocida hace poco tiempo, soy el dinosaurio del teatro más o menos, entonces por ahí que sea reiterativo, yo te entiendo, yo te hablo desde mi experiencia, a mí no me pasó, o sea yo por ahí sufrí, sí que me fui infiel, que me mintió, pero después no puedo decir más nada, no me voy a sumar a un comentario de una persona como es esta chica que fue agresiva conmigo en un pasillo de un teatro, entonces es tan simple como eso, o sea no me interesa hablar de esa persona y lo respeto porque están trabajando pero no está bueno si tienen, ustedes algo decían de no sé mal humor o buen humor, no, me parece que yo siempre trato de progresar y que me digan que siempre se te va a vincular, no, porque pasaron muchas cosas en mi vida, a ver, dejame decirte, tampoco seamos tan susceptibles, no seamos tan susceptibles porque estamos trabajando en la televisión y sabemos cómo funciona esto, sacando la entrada, entonces eso es lo lindo. Yo lo que digo es que no seamos tan susceptibles ni tan agresivos porque sabés cómo es la televisión, sabés cómo funciona esto, te propongo que hablemos de lo que querés hablar, si querés, para que te sientas cómoda porque la idea no es hacerte sentir mal, siempre se te ha seguido en toda tu carrera en el teatro, hemos hecho temporadas, hemos ido a cubrirla, siempre hemos intentado de que entres a lo bailando. Siempre se me va a vincular con mi ex, entonces no me da ganas. Estás entendiendo mal porque no es eso, lo que te digo es que por ahí siempre se te va, siempre se te puede llegar a vincular, porque siempre se te puede llegar a preguntar porque sos la ex, porque viviste cosas con él, porque uno tampoco no puede borrar el pasado. Y a todas las personas que me estuvieron preguntando a los chicos, perdón, a los periodistas que vinieron, les dije, chicos, discúlpenme, no me interesa hablar ni dar ni siquiera ni un adjetivo, ni una cosa porque ya fue parte de mi vida y todo lo que yo he vivido, ya todos lo saben. Ahora, Flor, te hago una consulta. Trato de evolucionar, estoy de novia, estoy bien, quiero poner la energía acá, basta de mí. Ok, Martín, Martín, sacando Fedeval, el nombre Fedeval, la figura que es tu ex todo. Igualmente Stefi también habla de Carmen y dice que Carmen tuvo actitudes feas en camarines, que escupía, por ejemplo, a Stefi, que golpeaba la puerta muy fuerte. Actitudes prácticamente violentas o agresivas, por lo menos. Te pregunto a vos que con Carmen trabajaste un montonazo. Carmen, ¿alguna vez hizo algo parecido? Eso que cuentas Tefi pasó, no pasó nunca, es un invento. Mirá, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Conmigo Carmen fue siempre de 10, excelente, fue una excelente, es una excelente persona, aprendí mucho, me dio un gran lugar, creo que también por ahí, porque yo le servía un poco arriba del escenario, pero después pasaron otras que, a ver, por las diferencias tal vez que tuvimos con el hijo, ya tomó partido y está muy bien, después nunca tuvo una actitud agresiva, al contrario, conmigo siempre fue muy amorosa, o sea, fue, era como nuestra mamá, nos cuidaba, nos enseñaba. La verdad que no tengo algo malo para decir, yo la quiero mucho a Carmen, la respeto, por eso no me interesa a mí, vení Rolly, vení acá. Vení a Rolly. Flor, y volviendo al tema de tu trabajo. ¿Cómo saliste con Felba? Parece que no somos los únicos que te vinculamos, ¿qué va a ser? Flor, no sé si podés, si te interesa también, recién hablabas de Carmen, evidentemente, o sea, de Carmen no te molesta hablar, estamos de acuerdo, lo único que te molesta hablar es de Fedeval, porque digo, son personas públicas también y también se te puede preguntar por... Sí, pero mi relación fue con él de amorosa, no fue, Carmen a mí no me hizo nada malo, o sea... Entonces te voy a preguntar por Stefi, porque recién contabas, recién hablabas de un episodio en un pasillo, entonces quería que nos cuentes un poco más, porque bueno, no, para saber, para entender un poco de dónde viene esa relación, esa mala relación. No sé, no sé, no sé, o sea, fue una, en un, mirá, ya te digo, más de siete, no sé, ya cuántos años atrás, en el Teatro Atlas, en un momento, yo estaba entrando a mi, o sea, a mi cuadro musical, digamos, yo estaba como bailarina en ese entonces, y ella vino bajando, caminó por el pasillo, me corrió así con el hombro, me chocó, y me estampó contra un matafuego, y así un montón, pero la verdad, eso lo cuento porque lo dije acá, no lo tendría que haber dicho, así un montón de cosas, entonces yo la verdad que no me voy a... ¿Pero por qué eso, Flor? ¿Qué pasaba? Para que te estampé contra un matafuego. Estaría celosa, lo mejor. Claro, algo pasó. No sé, Nadie hace eso, porque sí. no sé. Flor, y contanos cómo es. No sé, siempre tuvieron problemas ellas con las chicas, con... Siempre tenían problemas con las chicas, le dengo, pero no le crees, fue brillantísima también. No le crees, Flor, Nayara te saluda, ¿no le crees lo que dijo recién de Fede Val a Steffi? No sé, yo no soy nadie para creerle o no creerle, es como una pregunta ahora muy reiterativa, no lo digo mal, sino que yo te hablo desde mí, yo no sé qué vivieron ellos o qué no. Flor, no te lo puedo decir porque te estaría mintiendo. Flor, ¿y cómo es Fede, no te digo como expareja, ya sabemos que no querés hablar de eso, pero cómo es Fede como compañero, arriba del escenario, en camarines, contanos un poquitito de eso. Sí, no, mira, sinceramente, como compañero, súper, o sea, súper buen compañero, de eso no puedo hablar. Nada. Después, nada, cuando pasan otras cosas, no es muy bueno, pero bueno, bueno, pero se dice que tal vez tiene algunas actitudes, Cintia Fernández dijo que tal vez en Showmatch, en una sentencia, tuvo malos modos, ¿pasó con vos eso? ¿Qué cosa? Cintia Fernández dijo que tal vez en una de las sentencias, en Showmatch, se lo cruza Fede en uno de los camarines y que Fede le contesta muy mal a Cintia porque había, bueno, había tomado, según ella. ¿Alguna vez notaste alguna situación así? No sé, no sé. No, vos, quiero saber de vos. Yo no estaba ahí, no sé. No, no, por si te pregunto por vos. Habría que preguntarle a Cintia, no sé. No tengo idea, pero me preguntan cosas que no sé. Te pregunto a vos. Esperá, te pregunto a vos. La pareja, eso lo sabés. No te digo como pareja, te pregunto a vos como compañera si tuviste alguna situación similar, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Te pasó alguna vez con Fede? ¿Te voy a decir cuál que viene? ¿Trabajando? Claro. No entiendo la pregunta. No es muy difícil, Flor. Si, por ejemplo, en Camarines, algún momento que él haya estado de mal humor, ¿te contestó mal? ¿Pasó algo? No. ¿No? No, no es muy difícil si haces bien la pregunta, no. Bueno, ya está. Flor, la verdad que sí. Vamos a, pues Flor, verdaderamente es muy talentosa. No, son muy maleducadas. Escúchame. No, para nada. Para nada. Escúchame, Flor, Flor. Que habla, que la verdad que deja mucho que decir. Flor, Flor, no hay, escuchame lo que te digo. Todo bien igual. Por algo será que habla solamente de Pedeval. Tengo doble función hoy. Flor. Tengo toda la energía puesta en esta hermosa comedia con los grosos de Rolly Serrano, Fabián Llanzoni, Sil Escudero, Belén Jiménez, Barbie Silenzi, Yellito de Gregorio, Ale Packer, con la producción de Javier Faroni que le mando un beso grande. Y la están, la está rompiendo Villa Carlos Paz. No hay que individualizar. Te quiero, Tommy. Yo también, Flor, escúchame aquí todos, te queremos y te respetamos. No hay que individualizar. No hay que matar al mensaje. Nuestro trabajo es preguntar y vos siempre tenés la mejor onda y muy buena predisposición. Yo sé que hay preguntas que son poco felices y que son incómodas. Hay maneras, hay maneras y maneras. Entonces, a uno lo predispone de una forma según como se le habla. Yo vengo con la mejor. Si me dicen, siempre se te va a vincular y la verdad, hace montón que me rompo. No, bueno, evidentemente, después por ahí cuando escuches mejor el móvil y todo lo que pasó, entiendas que fue sin mala intención, por supuesto. No, la idea de este programa es tener mucha buena energía y no hacer que nadie se sienta mal. Si así lo sentiste, te pedimos disculpas, pero la verdad que también me parece como que en un programa de televisión que se te pregunte por Fedeval, no es algo tan ilógico, Flor. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Está muy bien, está buenísimo y ojalá que generes un montón de otras cosas también para seguir hablando todo este tiempo y podamos seguir compartiendo con vos. Un beso grande. Nos tenemos que despeer porque nos tenemos que ir a un corte. Así que en un ratito quédense ahí del otro lado que seguimos con mucho más. Siempre show. Ah, espera, déjame decir una cosa. Tremendo es martes, chico. Qué martes. Qué brava, Ño. Tiene su personalidad. Muy bien. ¿Qué va a hacer? Está muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, chicos? Quiero subrayar. Que no le podamos preguntar a Marcazoli por Fedeval, la verdad. ¿Por qué querés que le pregunte una otra? Pero ¿por qué fueron los noteros al teatro que recién dijo que no quiso hablar de Fedeval? Los noteros también tienen malas formas. Nos tenemos que ir al corte así que en un ratito. Gracias a Taxi Aló. Uf, pasó el mal momento. Después de la pausa seguimos debatiendo porque el panel está como caldeado. Necesitan hacer catarsis. Va a estar Becky Bajes. Becky en un ratito, eh. Esperen que no haya peleado. A ver, Tripp, vamos a preguntar por Fedeval y consultamos. Hasta el próximo bloque. Ya venimos. This is the best night Me pegó. La tío contó el matafuego. Sí, bueno. ¿Qué contó que íbamos? No, que me quedé con lo que dijo de Steffi. Marcazoli recién contaba que la estampó contó el matafuego. Es fuerte, chico, lo que contó. Es fuerte, es fuerte. Ahí nace la disputa. Por la pelea con Noe quedó como todo ahí atrás, pero fuertísimo. Para pelearse se necesitan dos, así que no lo va a lograr. Aparte la premisa de este programa es lo que subrayaba Noe, no, es tratar bien a la gente y que todos pasemos un grato momento. Y eso vamos a hacer con Becky Vázquez que nos está esperando. Qué linda que es Becky. Está con Ariel. Hola, Ariel. Buenas noches. Hola, Ariel. Gastón, ¿no es? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, aquí la... Sí, sí, Gastón. No importa, no importa. Te hemos apodado. Aquí la secuestramos. Sí, no hay ningún problema. Gastón está todo el día La secuestramos unos minutos. Sí. Becky, antes que nada te queremos aclarar. Hola, Becky. Unos minutos. Todo lo que te preguntemos va a ser con muy buena onda. De verdad. Hola, un placer. Un placer, ¿eh? Sí, le vamos a pedir disculpas a Becky porque tenemos muy poquito tiempo porque nos estuvimos peleando con Marcazoni. Lo sé, lo sé, obvio. No sé si escuchaste. Sí, sí, lo escuché. ¿A vos te molesta, Becky, que te pregunten por Fede? No, cero, cero. Yo voy a responder de acuerdo a la experiencia que tuve con él. Claro. Bien, y escuchaste a Steffi y a Politaquis. ¿Qué lectura haces? ¿Qué pensás al respecto? ¿Miente, Steffi? ¿No miente? ¿Es verosímil su relato? ¿No lo es? No, yo la verdad que yo no sé de qué época habla ella. Yo trabajé con ella y con Fede en el 2012. Claro, escandalosa. La verdad que yo no vi nada de eso, pero bueno, tampoco puedo dar fe porque no sé qué puede suceder adentro de un camarín o no sé cuándo están solos. Ya nos tenemos que ir, Becky. Pero yo, si tengo que hablar por mi experiencia... Tenemos mucho ir. ¿Hola? No, no, no. Te contábamos que nos queda muy poquito tiempo. Sí, sí, los escuchamos. Nos queda muy poquito tiempo y ya nos tenemos que ir. Te invitamos porque nos encantaría tenerte de nuevo. Sí, la comprometemos. En otro momento. Pero bueno, recién, es verdad, Martín hacía la referencia, ¿no es cierto? De lo que contó Flor recién del episodio Este en el pasillo. También queremos saber si vos llegaste a saber algo o no. Pero bueno, te comprometemos para que estés de nuevo con nosotros porque nos quedamos muy cortitos hoy. O mañana pasado. Pero tiranos el chivo, ¿eh? ¿En qué teatro estás? ¿Qué funciones? ¿Qué día, Becky? ¿Dónde te vemos ahí en Mar del Plata? Sí, por favor. Claro. Vengan a vernos. Funciones de martes a domingos en Bien Argentino, Miguel Ángel Cheruti, Flor de la B, Gau Sanibara, Yasmín Corti, Horacio Sanzidero, Becky Vázquez y un elenco de bailarines que no saben lo que son. Bien, Dios absolutamente. Esta semana volvemos a hablar, lo prometemos. Besos, chiques. Dale. Besos a los dos. Te mando un beso grande. Gracias a todos. Chao, chicos. Adiós. El luquete de la señora Noe Antonelli que hoy estuvo más cantente de agarridad que nunca. Que Dios, Anoelia. Las botitas son de Dios te salve. El luque es de Vegas. Así que muchas gracias divinas. A todos por vestirme. Bueno, nos reencontramos mañana. ¿Venís mañana? ¿Venís mañana? Sí, vengo. Pero Tommy, hace verá más fácil. Sí, mi amor. No tengo ganas. Por favor, Tommy. No me gustan. Escuchame, mañana, vos que estás ahí del otro lado acompañándonos, quedate mañana también. También a las 8. Estamos acá en vivo en Siempre Show. Y tal vez con alguna que otra pelea. Nunca se sabe. Chao. Chao. ¡Suscríbete!